Las ganas de estar saludables sumadas al cierre de gimnasios, clubes y unidades deportivas hicieron que los almacenes como Sport Fitness Shop ubicado en el sector de San Diego crecieran de una manera nunca vista en sus 12 años de historia. Los mil metros cuadrados de exhibición nunca tuvieron tanta mercancía para despachar y el crecimiento de sus ventas online fue del 6 mil 500 por ciento con respecto a 2019. Además, solo en ocho meses la compañía superó lo obtenido durante el año pasado. La demanda de artículos deportivos fue tan grande que inclusive muchos de sus 52 empleados pasaron la cuarentena en las instalaciones de la compañía para así suplir los pedidos que cada semana agotaban el surtido del almacén. ¿Qué es lo que pasó? El local estuvo cerrado hasta junio pasado y operó en ese periodo solo con ventas por Internet y después con pico y cédula. Debido a los buenos resultados financieros, hoy esperan abrir una nueva sede en Barranquilla y así sumar a las sedes de Medellín y Bogotá. En otro lugar de la ciudad, sobre la Carrera Junín, frente al Parque San Antonio, la moneda cayó por el lado de la soledad para Javier Giraldo, propietario de Deportes El Campín. Su almacén con 45 años de historia en la zona apenas se puede mantener abierto. De las 10 o 12 ventas diarias que hacían antes de la pandemia, hoy con la reactivación solo logra tres o cuatro. Los ingresos se redujeron a un 80% desde que comenzó el aislamiento a finales de marzo pasado. Otro aspecto que afectó los ingresos en Deportes El Campín fue el cierre de los colegios, ya que no hay demanda de confección de uniformes deportivos, una de las principales líneas de negocio. A esto se le suma que la empresa no tiene canal de ventas por Internet. La cuestión de la pandemia estuvo cuatro meses cerrado y en los cuatro meses lo único que se movió fue lo de gimnasio, como las pesas, las barras, las colchonetas. Las ventas, los balones grandes de, bueno, todo lo de gimnasio. Y ya que salió la gente en estos momentos, las ventas se frenaron y como el fútbol se frenó también, las ventas están más bien en un 20% de bajadas. Perdón, en un 80% ya han bajado mucho las ventas. Sí, de pronto se ha pensado en cerrar por la crisis y la situación, porque los arriendos y los servicios casi no hemos podido subsanar esto. Como consecuencia de la pandemia, Javier ha pensado en cerrar. A pesar de que le rebajaron el arriendo durante cuatro meses, hoy el Canon está en el valor real y debe dos meses más. Solo espera que la temporada de diciembre las cosas mejoren, porque de lo contrario, este será el fin de una de las tiendas deportivas más tradicionales de la ciudad, por la que apostó durante media vida. ¡Gracias!